Música Son días que son obviamente lamentables el tema del recuerdo porque quieras que no, uno inicia todo pensando en el mismo día amanecemos de la misma manera Música Lo que pasa es que hay 15 mujeres asesinadas quiere decir que hay un estado garante que garantiza la impunidad de los perpetradores porque no hay ningún hecho esclarecido Música Se pide justicia, ¿no? Ciertamente que uno pide por el eterno descanso de los que han partido como se pide en cualquier otra misa en sufragio por los que han partido pero la fe no anula el dolor y por supuesto que la fe no es un parche La fe no anula el dolor y por supuesto que la fe no es un parche Música Con la familia me fui involucrando cuando fue el asesinato de Otoño Uriarte en Oro ahí me fui involucrando con los padres del dolor de aquí de Cipolete y ahí nos fuimos acompañando en este camino del dolor para el pedido de justicia Bueno, 18 años de impunidad decimos, ¿no? 18 años del primer triple crimen porque después siguieron hubiendo otros crímenes hasta llegar a 15 mujeres asesinadas Nos manifestamos y nos movilizamos en Roca y España a las 19 horas el sábado 14 así que invitamos a todos los que se sientan comprometidos con esta causa a participar Hoy por hoy no podemos decir que hubo justicia más allá de que hay una persona presa que no tenemos la certeza de qué o cómo pasó sí sabemos, sí estoy convencida de que él estuvo en la muerte de las chicas pero a qué nivel, no sé si estuvo él solo, si estuvo acompañado pero bueno, no sé si algún día lo vamos a saber porque no creo que él se declare más allá de que hoy se pone en la situación pero no creo que él declare que él estuvo en la muerte de las chicas Música 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 Música